Parece normal que en estos tiempos Confunden pasión con sentimiento Y por eso es que los sueños De llegar juntos a viejos Casi no se ven por definición el amor Nace huérfano Y solo muy pocos consiguen lograr Enfrontar sus miedos ¿Qué será del sentimiento? ¿De un amor puro y eterno ¿Dónde estará? Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh El deseo Tal vez la pasión En un momento Es no poner en la balanza Los valores y el respeto Que así no se ven Por eso mi amor Tú y yo estamos completos Pues con nuestro amor Supimos sortear Tantos momentos Y por eso es que los sueños De llegar juntos a viejos Hoy se ven Tantos momentos D400 Tantos momentos thought the reason de llegar a vivir de un templo Gracias.